¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos los colegas que han venido... Hace un montón que no veíaos a Elía... Aquí que lo vemos más... Pero ya han venido de Madrid. o sea que la hostia El día Yulz Nati, Lohan muchas gracias a todos y a Pablo que se ha venido con nosotros a ayudarnos y a conducir muchísimas gracias a toda la gente de otro show por currarse este concierto a la cena que soy de puta madre nos estamos pasando super bien y está yendo todo genial muchas gracias por estar en Chavis y a todos los demás Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!